¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Como siempre le digo, bienvenido a casa, ¿no? Bienvenido a casa. Mi casa, mi casa es su casa. Esta noche tenemos mucha información. Es un programa especial, por supuesto, dedicado a lo que serán las elecciones del próximo domingo 6 de junio en México. Vamos a estar hablando hoy precisamente de la oposición. La gran pregunta. ¿Hay una suficiente oposición en contra de Morena, el partido del gobierno? Vamos a tratar de analizarlo y vamos a tener protagonistas precisamente de la oposición mexicana. Pero esta noche tengo que iniciar de inmediato con algo a lo que ponemos mucha atención. Es noticia de última hora. Es algo que en este programa la protagonista de esto que le voy a presentar adelantaba precisamente este escenario. Vamos con eso. Y es que el Poder Judicial de Nicaragua, alineado con el régimen Ortega Murillo, inhabilitó a Cristiana Chamorro. Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua, fue inhabilitada por el régimen Ortega Murillo. Pero el Poder Judicial, alineado con el régimen, por supuesto, Chamorro fue acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, en concurso real, con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Esto en perjuicio del estado de Nicaragua. Durante su gestión como directora de la extinta fundación Violeta Barrios. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que la policía allanó violentamente la vivienda de Chamorro. Hace instantes, hace instantes, su hermano, Carlos Chamorro, dijo en Twitter que después de más de cinco horas de allanamiento policial en la casa de Cristiana, los policías antimotines la dejaron bajo arresto domiciliario. Le repito, de acuerdo a información de su hermano, Carlos Chamorro, Cristiana se encontraría bajo arresto domiciliario. Su casa, dice, sigue ocupada por la policía. El juez que lleva el caso aprobó casi todas las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público, que son las siguientes. Retención migratoria, no puede salir del país. Prohibición de concurrir a ciertas reuniones y lugares. Y como ya le decía, la inhabilitación para ejercer cargos institucionales y públicos. Esta inhabilitación política no sorprendió. No nos sorprendió porque la propia Chamorro me decía hace unos días, la semana pasada, aquí en Conclusiones, que creía que su sentencia ya estaba escrita y que el fin de toda la investigación en su contra era justamente este escenario. La inhabilitación. Esto me decía Cristiana Chamorro, aquí en Conclusiones, la semana pasada. Seguramente que ya tiene la sentencia del día que me llamaron al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, Fernando. Pero estoy segura, estoy segura que aunque monten las artimañas que sean, monten cualquier acto macabro que lo es, Cristiana Chamorro va a mantenerse con la frente en alto y asegurarle a los nicaragüenses que puedo servirles y que estoy lista para servirles. No es Ortega el que me detiene. Ese día, ese día le dije a Chamorro que la comunidad internacional tendría que pronunciarse. Se lo dije, pero yo se lo decía que tendría que pronunciarse para que no ocurriera lo que hoy está ocurriendo. En su momento no lo hicieron. Hoy, hoy lo ha hecho la comunidad internacional. La Secretaría General de la OEA rechazó la inhabilitación y condenó la utilización del Ministerio Público y el manejo politizado de la justicia. ¿Qué es lo que dice la OEA? Abro comillas, dice, Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. Cierro comillas. Eso es lo que dice la OEA. Mario Medrano desde Managua, cuéntanos, ¿cuáles son las reacciones? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué hay acerca del caso Chamorro en este momento? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Fernando. Te saludo con mucho gusto desde Managua. La periodista y precandidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios, permanece en su residencia bajo arresto domiciliar, dando cumplimiento a una orden judicial dictada este miércoles. Además, eso lo ha confirmado su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, a través de su cuenta de Twitter. Él ha dicho que después de un allanamiento de más de cinco horas, pues han dejado a su hermana aislada en su casa de habitación. El Poder Judicial informó a través de una nota de prensa este miércoles de esta orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, acusada por delitos de falsedad ideológica, también de gestión abusiva en concurso real con el presunto delito de lavado de dinero, activos y bienes por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de la cual era directora desde 1998 hasta el pasado 5 de febrero, en que cerró por las imposiciones que imponía, valga la redundancia, la ley de agentes extranjeros. Quiero compartir contigo lo que decía esta tarde Juan Sebastián Chamorro, también precandidato presidencial y primo de Cristiana Chamorro. La arremetida en contra de mi prima Cristiana Chamorro, ahora con una absurda e ilegal orden de captura, es una muestra de la locura, de la arbitrariedad de esta dictadura. Todo esto es un intento desesperado de la dictadura, de que desistamos de la vía electoral para resolver pacíficamente esta profunda crisis económica y social que ellos mismos han provocado. Otra jueza capitalina esta misma tarde inhibió a Cristiana Chamorro para ejercer cargos institucionales y públicos, según lo que decía el comunicado de prensa al Poder Judicial, porque ella no goza de sus derechos civiles y políticos por encontrarse dentro de un proceso investigativo. A esas voces se suma también la Secretaría General de la OEA, quien rechazó esta inhibición de Chamorro, y también cuestionó el papel que ha tomado en este momento tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. Aseguran que el proceso electoral se encamina, ha sido el peor de lo que se ha encaminado el país durante los últimos años. Fernando. Mario, vamos a estar al pendiente, por supuesto, es Mario Medrano, con la información desde Managua. Y nada, pues ahí estaba, lo veía usted, lo veía usted, se lo mostré, esa charla que tuve la semana pasada apenas, y si no me equivoco, creo que fue el jueves, el jueves, con Cristiana Chamorro, adelantaba este escenario, esto que está ocurriendo hoy, ella lo decía, la sentencia ya está escrita. Vamos a estar al pendiente, Mario Medrano, en Managua, gracias por la información. Ahora sí, después de esta información, este último momento, vamos con nuestro programa especial de esta noche dedicado a lo que serán las elecciones, las elecciones en México del próximo domingo, domingo 6 de junio. Vamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluOposiciónMX, el hashtag es ConcluOposiciónMX, esta es la etiqueta, por favor, el hashtag, sus comentarios con esta etiqueta, ConcluOposiciónMX, a mi cuenta en Twitter, arrobaSoyFDelRincón, arrobaSoyFDelRincón en Twitter. Tres días, tres días, ese es el tiempo que falta para las mayores elecciones en la historia de México. Una prueba de fuego para Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, también para Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y una oportunidad para sus rivales políticos. ¿O lo haría tal vez como una pregunta? ¿Una oportunidad para sus rivales políticos? Y la otra pregunta es, ¿logrará Morena mantener la mayoría en el Congreso o se impondrá la oposición? Bueno, porque hoy, aunque usted no lo crea, pues sí, hay gobernaciones, hay presidencias municipales, hay alcaldías, hay una cantidad, son 21.833 cargos que están en juego, 21.833. Pero casi todo el mundo en el ámbito político al menos está enfocado en esa mayoría que pueda o no tener Morena en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? El sitio especializado en política mexicana, Oraculus, hace un resumen de tendencias. Esto es importante, porque no es solamente una encuesta, es como un resumen de muchas encuestas. Con los sondeos de quiénes? De los diarios, El Financiero, Reforma, Parametría, Varela y Asociados, y la consultoría Beltrán y Asociados. Esta sería la composición de la próxima Cámara de Diputados, de acuerdo con la intención de voto de este resumen de encuestas. Morena, el partido del gobierno, 41%. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 17%. Y el PAN, el Partido de Acción Nacional, también con un 17%. Después Movimiento Ciudadano con 7%. Y ojo, esto es muy importante, el Partido Verde Ecologista de México, 5%, el PRD, 4%. ¿Por qué le digo que es importante? Porque esto le parecen muy chiquitos. Pero aquí están las alianzas, aquí están las alianzas, ahí está la clave. El Partido Verde Ecologista de México, 5%, aliado con Morena. Está el PRD con 4%, y el Partido del Trabajo, otra alianza, otra alianza para Morena, que tiene nada más el 2%, el Partido del Trabajo. 3%, perdón, el Partido del Trabajo. El PRD, 4%, 3% del Partido del Trabajo. Y el que tiene nada más el 2% es Fuerza por México. El Partido de Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, respectivamente, con ese 2%, incluso, esto que se le acabo de mencionar, estos tres últimos, pues se tienen la duda si van a mantener el registro, porque están reportando muy bajo. Ahora, ¿qué se necesita para alcanzar la denominada mayoría calificada? ¿Qué necesita Morena? Necesita controlar 334 escaños, lo que equivale a un 66,7% de los votos. Si sumamos las cifras de este resumen de encuestas de Morena y sus aliados, que es el Partido Verde, el Partido del Trabajo, y el Encuentro Solidario, el PES, entre los tres, entre los tres ganarían el 51% de los escaños. Ajá, el 51% de los escaños. Recuerden, ¿no? Estas son las cifras de las alianzas. Mientras que la oposición, que es la alianza que va por México mayormente, PRI, PAN y PRD, obtendría un 38%. 51 contra 38, la diferencia es amplia, ¿no? Es decir, Morena pierde fuerza y facilidades, vamos a decirlo, para aprobar legislación, pero no perdería la mayoría del Congreso. Siempre según este resumen de encuestas de Oraculous, y a pesar de todos los esfuerzos de la oposición para contrarrestar su poder, siempre este escenario es el que hasta ahora domina. La intención de voto que reflejan esas encuestas, sin embargo, puede que no se traduzca literalmente, literalmente, en la composición de la Cámara de Diputados, ya que 300 bancas se repartirán por el sistema uninominal. Una por cada distrito electoral al candidato más votado, y las otras 200 por sistema plurinominal, proporcionalmente por partido entre las cinco regiones electorales en que se divide el país, ¿no? Morena se está jugando mucho, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador también necesita el presidente de esa mayoría para consolidar su proyecto político, su 4T, su cuarta transformación, y las reformas estructurales que pretende aplicar. Nuestro Guillermo Blanco nos preparó este reporte sobre la posición de Morena y sus rivales políticos. Ponga atención. La contienda se vive intensamente día a día. Morena, el partido en el poder, llega con un gran capital político de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio. Actualmente gobierna cinco estados y un total de 31, más la Ciudad de México. A nivel federal, en la Cámara de Diputados, el partido del presidente ocupa 253 curules de un total de 500. Asegura así, con el apoyo de partidos aliados, lo que se denomina en México la mayoría calificada, lo que le permite a Morena aprobar cualquier cambio a una ley sin discusión alguna. O sea, la oposición, en términos legislativos, no tiene mayor peso. Y es ahí donde se están centrando los esfuerzos. El objetivo de la oposición es arrebatarle precisamente a Morena esa mayoría. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. En la próxima elección se renovarán los 500 escaños del Congreso, además de 15 gobernaciones, 30 congresos estatales y 1.923 ayuntamientos. Morena y López Obrador se juegan la continuidad de la Cuarta Transformación, tal como el mandatario denomina la visión que tiene de su gestión. Va por México. Ante esto, el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática van en alianza, que ha sido nombrada Va por México. Hoy toca al Partido Revolucionario Institucional y a los partidos políticos de verdadera vocación opositora estar del lado de la gente. La unión de tres partidos para intentar contrarrestar el peso de Morena. Primera vez que vamos juntos ante la difícil y grave situación que vive en el país y enfrentar el riesgo de una dictadura, de una profundización del deterioro de nuestro país. Le agradezco a la sociedad civil aquí representada que nos pidió dejar de lado nuestras claras diferencias y sumar esfuerzos en beneficio del país. ¿Qué piensa el presidente López Obrador de esta alianza? Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios. Entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados. ¿Logrará esta coalición restar de poder al partido del presidente? La moneda está en el aire. Los observadores sostienen que toda la maquinaria está enfocada en el Congreso. Tanto así que los integrantes de Vapor México presentaron en días pasados 10 compromisos para frenar en la Cámara de Diputados lo que dicen son las reformas dictatoriales enviadas por el Ejecutivo. Hay oposición fuera, pero también dentro del mismo Morena. La voz más estridente, el diputado Porfirio Muñoz Llega. El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Y vamos a vivir un trenio muy difícil. Una oposición, dicen los analistas, sin propuesta, ni real liderazgo ante un presidente señalado de usar el aparato del Estado contra sus rivales políticos. ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplice de el fraude. Pronósticos van y vienen. La única verdad se sabrá en las urnas. Guillermo Blanco, CNN, Ciudad de México. Muchísimas gracias a Guillermo Blanco por la información, por este reporte que le da todo el panorama. Qué fuerte eso, ¿no? Oír a un presidente que le pregunten así de frente. ¿Está metiendo la mano en la elección? Claro que sí, claro que sí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, así. Claro que sí. Es impensable. Perdóneme usted. Como periodista, no... Vayan. Lo he visto en otros lados, pero no me lo imaginé nunca en mi país. Está metido en la mano en la elección. Claro que sí. ¡Ah, carajo! Así de plano descarado. En fin. Voy a darle la bienvenida a mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Margarita Zavala, es actual candidata a diputada federal y ex primera dama de México, en vivo desde la Ciudad de México, del Partido Acción Nacional. Por supuesto, Margarita Zavala, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Le pregunto, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo está el expresidente Calderón que dio positivo a COVID? ¿Cómo se ha sentido en estas horas? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo lo ve? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, he estado aislado y bien, con síntomas muy leves. El local es natural, porque ya tenía una vacuna, así es que todo bien. Pero pues sí, como cualquiera debe, a aislarse. Pues sí, y ojo, a subrayar lo que decía Margarita Zavala, ya tenía una vacuna, porque hay gente que se piensa que ya es completamente inmune porque tiene vacuna, cuidado, que no es así. Pues bueno, esperemos que siga así, que no vaya a ser nada fuerte, que sea leve, y vamos a estar pendiente, por supuesto. Margarita, quiero preguntarle una cosa. Hay crítica, por supuesto, muchos analistas dicen que no hay oferta política por parte de la oposición, hay un déficit de oferta política. Y yo le quiero preguntar, Margarita, ustedes como oposición, ¿a qué le están apostando? Para poder ganar, no solamente la mayoría, o quitarle la mayoría morena a la Cámara de Diputados, sino, bueno, las gobernaciones, presidencias municipales, en fin, etcétera. ¿A qué le apuestan? ¿A mal trabajo o rechazo a Andrés Manuel López Obrador? ¿O tienen algo más que ofrecer? Híjole, Fernando, la verdad es que lo que estamos viviendo es la instalación de un régimen con un rostro claramente dictatorial. Tú acabas de incluso comentar una frase claramente del presidente de México metiéndose en las elecciones y eso pues solo se ve y se escucha en regímenes totalitarios. Y no es exagerado decir que estamos ante la disyuntiva de democracia o dictadura y llevamos, pero eso sí, llevamos dos años como país de hablar de malas decisiones, decisiones de muertes, de contagios, de pésima asignación de presupuestos, de millones de pobres más, de un retraso en términos económicos de una infraestructura que no se crea, ni física, ni tecnológica, incluso de dos años de mentiras. Y eso ha dolido mucho al pueblo de México y seguramente lo que es importante es que logremos sacar pues de ese dolor también la esperanza de poder tener un rumbo distinto porque pues lo que tenemos ahorita así como en términos de Ferragioli, un gran jurista decía y tenemos una mayoría unipotente reencarnada en una sola persona en donde solo se escucha una voz, la que pusiste hace ratito. Y es una voz que representa pues un partido-gobierno que es el de Morena y que tiene ahorita la mayoría simple, la mayoría absoluta y en conjunto la mayoría calificada y que tiene todo el poder y en ese sentido el riesgo de la democracia, de un suicidio en la democracia es latente. Y entonces presentar en oposición, unirse para tener como objetivo que ese grupo en el poder que ha demostrado claramente su decisión de romper con el orden constitucional que ese grupo no tenga la mayoría absoluta, no me parece una propuesta menor. Me parece que requiere de mucha valentía y a eso estamos convocando a los ciudadanos, ciudadanas que en un voto útil en términos de que el voto razonado y reflexionado pues sea en favor de la oposición para que quite la mayoría absoluta que hoy tiene Morena. No es menor esa propuesta, es un gran, es un momento histórico del país y que significa mucha valentía también. Pero, Margarita, voy a marcar una pausa, pero estaba escuchando su planteamiento. En su totalidad, en el planteamiento que escuchó Margarita Zavala es precisamente el objetivo Andrés Manuel López Obrador. El objetivo restarle poder a Andrés Manuel López Obrador a través del legislativo, un rescate, dicen ustedes, de la democracia, el impedir el totalitarismo. Todo esto que puede ser visto como una propuesta gira alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces hay que ser realistas. Margarita, le digo, ¿cómo pensar que esto puede ser una propuesta cuando diferentes encuestas le dan a Andrés Manuel López Obrador una aprobación entre los mexicanos de entre el 59 y 62%, depende a quién consulte, pero entre el 59 y 62% de aprobación, que sería una de las aprobaciones más altas de la historia de México para un presidente después de tres años, casi tres años de estar en el poder? Me parece que el enfoque no va a tener calado cuando se tiene una aprobación de ese tamaño, cuando la oferta, la oferta o la propuesta es precisamente restarle poder a ese que de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las cifras, pues trae la mayor aprobación que se haya visto en nuestro país. Me responde después de la pausa Margarita, si le parece, este es el planteamiento, esa es la realidad, esos son los números y ahí es donde no sé si el mexicano y la mexicana están entendiendo como una propuesta o como que le están pegando al que ellos apoyan. Hago una pausa y regreso para escuchar a Margarita Zavala, actual candidata a diputada federal y ex primera dama de México que me acompaña desde allá, desde la Ciudad de México. y escuchaba el planteamiento de Margarita Zavala sobre todo lo que la oposición pretende impedir o frenar por parte de el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En muchos sentidos justificado por declaraciones como la que escuchamos, por las iniciativas que ha tratado de presentar, porque se ha centrado la figura, porque se ha centrado el poder en la figura solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se entiende, Margarita, se entiende, pero cuando la oferta y el objetivo de la oposición es ese con un presidente con la popularidad que tiene hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador, no es contraproducente, no falta algo más. Desde luego tiene que ver con el aquí y ahora, es de vida diaria, es la verdad es que se trata pues de ser la voz de quienes no son escuchados, nosotros o yo, como le digo, seremos la voz de las mujeres a las que a través del presupuesto se les quitó la posibilidad de tener estancias infantiles o la voz de los ciudadanos en donde les bajaron el presupuesto a los temas realmente de seguridad o la voz de los jóvenes que están reclamando también un cuidado del medio ambiente y que sin embargo hoy están los recursos naturales como nunca en riesgo. Es decir, cuando se trata de un país de una sola voz, todos los demás no somos escuchados y la propuesta va en ese sentido y tiene que ver con la mayoría absoluta o no en el Congreso. Entonces, por eso decía que no es una propuesta menor. También van gobernadores y diputados locales una reforma constitucional no solo en las dos terceras partes de la Constitución sino también los congresos locales la mayoría votan por él tendrían que votar una reforma constitucional y hoy Morena tiene 18 congresos locales entonces sí es mucho más de fondo pero desde luego pues decir que es democracia o dictadura pues no me parece una exageración sino una realidad. Ahora, sé muy bien que nos estamos enfrentando a una fuerza de todo poder de un solo grupo que se encarna en una sola voz pero lo que estamos buscando es precisamente que sean escuchadas otras voces no es otro tipo de competencia con respecto a una persona sino que esta mayoría que la oposición tenga la posibilidad de ser escuchada. Margarita, yo no voy a dar encuestas particulares no lo voy a decir de acuerdo a la encuesta tal pero haciendo mi trabajo por supuesto en muchas de las encuestas en la mayoría de las encuestas que he consultado si yo hiciera un balance de todas ellas va a ser imposible prácticamente en los números que ustedes logren imponerse en el Congreso que logren frenar el tema de la mayoría que es lo que está faltando y estamos hablando de una alianza estamos hablando de PAN, PRI, PRD pero cuando se suma al Verde Ecologista cuando se suma al Partido del Trabajo al resultado que obtenga Morena pues parece que no van a lograrlo están conscientes de eso no se puede hacer mucho más de aquí al domingo ¿no? No, desde luego los ciudadanos tendrán que actuar y yo estoy segura que van a actuar y van a actuar con mucha alegría y con mucha emoción de poner a México en otro rumbo y desde luego fortalecer una posición ahora te voy a decir una cosa Fernando por sí solo ahorita Morena tiene una mayoría absoluta tiene 258 diputados yo no creo que por sí solo vayan a lograr la mayoría absoluta y la mayoría calificada que es la constitucional tampoco la van a lograr y estoy convencida y así lo marcan también las encuestas pero sobre todo creo que lo marca el sentir ciudadano que espero que saque que logremos que se saque mucha energía mucha fuerza y pues también le devolvamos la esperanza a nuestro país que lleva muchos años de mucho dolor y para eso serán estos días de reflexión aunque espero que sean de reflexión y no para para llenar las redes de mentiras y de y de presiones aún así yo le pido a los ciudadanos ciudadanos mexicanos que saquen el amor el amor y la fuerza que tienen con respecto a nuestro país para salvarlo para salvarlo de un régimen totalitario que no nos conviene a nadie y a nadie me refiero a cualquier mexicano Margarita Zavala ojalá podamos estar el domingo en algún momento ya que hay algo de resultados en comunicación para platicar lo que está ocurriendo en su momento espero que tenga la oportunidad la invitación está hecha en cualquier momento de la noche del domingo me encantaría poder contar con su presencia Margarita me despido de usted porque como sabe tengo también invitado al expresidente Vicente Fox que viene inmediatamente después de usted porque bueno son la oposición natural de Andrés Manuel López Obrador y su morena y su 4T Margarita gracias que esté bien de salud y que se mejore que se mejore el expresidente Calderón muy amable gracias y somos demócratas por eso vamos gracias gracias Margarita Margarita Zavala actual candidata a diputada federal ex primera dama de México desde la ciudad de México valga la redundancia hago pausa regreso ya está listo el expresidente Vicente Fox presidente de México claro en esta edición especial de conclusiones hablamos también con él ya lo sabe pues la oposición natural AMLO y Morena y su 4T ya vengo ahí está la etiqueta es concluoposiciónmx el hashtag es concluoposiciónmx a mi cuenta en twitter sus comentarios arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón le doy la bienvenida a Vicente Fox expresidente de México por el partido de acción nacional en vivo de la ciudad de San Francisco del rincón igual que mi apellido allá en Guanajuato como está expresidente Fox bienvenido pues como está el gran Fernando que gusto estar contigo de nuevo que bueno que te acuerdas acá de los cuates muchísimas gracias por la entrevista aquí desde San Cristóbal gracias 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 presidente Fox no yo siempre me acuerdo de los cuates lo que pasa es que últimamente he estado mucho aquí Porfirio Muñoz Ledo usted seguramente lo ha visto hablando aquí en el programa que ya como que no está muy de acuerdo con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador usted me imagino que tampoco está de acuerdo pero yo le pregunto de nueva cuenta y se lo dije a Margarita Zavala hace un momento esa pareciera ser la propuesta de la oposición ir en contra Andrés Manuel López Obrador con un presidente que tiene una altísima popularidad ¿le parece inteligente esta estrategia? Pues mira si sacamos el PRI de los pinos y así vamos a sacar este señor de Palacio Nacional cuando un presidente no funciona pues la gente tiene que reaccionar y reaccionar democráticamente como lo estamos haciendo en esta ocasión yo recuerdo aquel gran movimiento del 2000 curiosamente se inició con ciudadanos con aquellos amigos de Pox de los ciudadanos surgió el movimiento se sumó al partido y el partido y la ciudadanía sacaron al PRI de los pinos hoy si por México un movimiento ciudadano de más de 500 asociaciones civiles forza a los partidos políticos a trabajar de otra manera recordar sus errores del pasado y a buscar en esta ocasión donde ninguno por sí solo puede ganar esa mayoría en el Congreso hacerlo juntos sorprendente que este mensaje y exigencia de los ciudadanos que de ahí surge la iniciativa haya hecho que PAN, PRI y PRD hoy seamos los tres mosqueteros que estamos trabajando no para provecho de cada uno de los partidos sino por una necesidad urgente en México yo creo que aquí la meta es hacer razonar al señor López Obrador que piense dos veces las cosas antes de estar haciendo sus propuestas que son ocurrencias de todos los días así tendrá que ir al Congreso a solicitar el presupuesto a discutirlo y a negociarlo así tendrá que ir al Congreso a pedir autorización para muchas cosas que ha hecho de manera arbitraria e ilegal y por tanto el paso democrático es esta elección del 6 de junio con toda la fuerza ciudadana ganarle ese Congreso simple y sencillamente para que nadie tenga mayoría no se trata de avasallar ni de hacerlo a un lado ni de correrlo de la silla presidencial se trata de buscar que este presidente actúe de acuerdo a cánones democráticos actúe de acuerdo a la verdad y me parece que lo vamos a lograr he recorrido alguna parte del país en campaña y me encuentro igualito que aquel movimiento del 2000 un fervor ciudadano un ánimo una alegría un entusiasmo estoy seguro como pasó entonces que las encuestas hablaban para Vicente Fox de 38% en el mejor de los casos y terminamos contundentemente con 42 y medio mi pronóstico para esta elección es que la va por México esta alianza va a tener 54% de los votos y de las curules en la Cámara de Diputados y Morena y sus secuaces se van a quedar con 46 46 es el pronóstico del expresidente Vicente Fox que interesante y si tengo que rescatar y decirlo las encuestas dicen muchas cosas pero tenemos grandes lecciones donde todas las encuestas se equivocan y eso lo hemos visto incluso en elección aquí en los Estados Unidos así que no le ponga toda la confianza a las encuestas tiene razón el presidente Fox déjenme marcar pausa presidente Fox regreso y seguimos hablando acerca de esto que tan importante para mí ya vengo entonces ya regreso estoy de vuelta con Vicente Fox expresidente de México me acompaña desde Guanajuato oiga a ver quiero escucharlo a usted presidente Fox su razonamiento en sondeos de opinión que he estado revisando en la mayoría de los casos los porcentajes o el entendimiento de los mexicanos en cuanto a lo que ha hecho y como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en temas de economía corrupción feminicidios infraestructura combate a la pobreza manejo de la pandemia la mayoría piensa que su desempeño ha sido malo ¿no? que no lo ha hecho bien pero en contraste esto es la mayoría ¿no? el sondeo de opinión pero en contraste entre el 59 y el 63% de aprobación a pesar de saber esto y pensar así el 59 63% aprueba Andrés Manuel López Obrador y yo trato de entenderlo y no lo entiendo y yo le pregunto ¿cómo explica esto Vicente Fox? Pues yo creo que es sencillo tener el tiempo total de los medios de comunicación por más de tres horas cada día y él siendo bueno para la maniobra electorera y comunicacional pues ahí sostiene ahora sí que como el pelotero que sostiene las bolitas flotando una tras otra él cada mañana avienta por la libre porque no se no se restringe a decir la verdad o dar cifras objetivas avienta historias que se le ocurren en el momento historias engañosas muchas de ellas mentirosas y al final sí a mí me sorprende que haya durado tres años sin resultado alguno absolutamente ningún resultado que cuente para los ciudadanos y sin embargo ahí está yo creo que al final la verdad los hechos lo pondrán en su lugar y de hecho ya está sucediendo ya la caída es muy importante pero vámonos al otro lado esta es una elección local aquí el ciudadano viene a elegir entre un candidato a diputado de Morena y un candidato a diputado de la alianza opositora en este caso pues hay una superioridad enorme en las candidaturas del lado de la alianza ¿por qué? porque estar juntos el PRI el PAN y el PRD obliga que se cuiden uno al otro y si el PRI propuso un candidato fue aprobado o cuando menos no fue vetado por el PAN y por el PRD igual de la otra manera o sea hemos logrado un promedio de candidaturas muy pero muy por encima de las candidaturas del PRD entonces es elección local y en ese sentido se va a decidir el ciudadano segundo al final el aumento en el gas el aumento en la gasolina el aumento en las tortillas ya está pesando fuertemente sobre la familia y su gasto y su consumo así que hay muchas razones para que se vuelque este movimiento que repito está alcanzando su hervor pero las encuestas el día de sí oiga presidente Fox pero las encuestas no les dan esos resultados las encuestas no 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 nada más estoy hablando del Congreso también a nivel de gobernaciones de los 15 estados que van a buscar nuevos gobernadores tampoco les pinta muy bien Fernando Fernando mira al encuestador en este momento le cuesta muchísimo trabajo realmente sacar las conclusiones que saca pero si hay un buen encuestador en México es el financiero y Bloomberg que sacan yo pienso la mejor encuesta que se hace en México y ellos sí ya ponen tablas el resultado tabla 48-48 48-47 pero es un es un preguntar por algo que es amorfo etéreo lo que hay que preguntar es en cada distrito cada candidato frente al otro candidato yo por eso mira uno agarra el pato no estoy cumpliendo 80 años de gratis pasé por todas sobre todo por esa campaña presidencial y mi olpato me dice que el movimiento está pero fuerte por una alegría y un deseo de ir a votar que va a suceder y se va a dar ese cambio en este último si te fijas en las encuestas todavía en muchas de ellas veinticinco por ciento de indecisos treinta por ciento de indecisos toda esa gente va a tomar su decisión ahorita y francamente yo creo que se va a ver una gran sorpresa y se va a ganar porque además lo merece México y lo merecen los mexicanos yo vivo en el campo con ejidatarios con agricultores y todos están desesperados no hay quien les eche la mano se están ahogando cero programas del campo y veo la salud veo las medicinas el cáncer los niños y también hay una desesperación enorme veo la subida de los precios la gasolina veo las regadotas que se han hecho y veo un presidente que solo ve por sí mismo los proyectos no pone y distribuye el presupuesto en la nación entera no tiene nada de estratégica la asignación del presupuesto y el ciudadano va dándose cuenta rápido y yo estoy seguro que nos vamos a llevar una sorpresa además recuerda que ningún presidente ha ganado la intermedia perdón eso 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 lo veremos digo no lo veremos el domingo oiga me tengo que ir presidente Fox a ver si me acompaña a ver si tiene chance el domingo en algún momento este enlazarse conmigo después de las nueve de la noche por ahí a la hora que pueda para que platiquemos lo que vaya pasando ojalá tenga el chance de tenerlo un ratito aunque sea le agradezco mucho por lo pronto el día de hoy dame un minutito nomás para decirle por favor donde quiera que estés hagas lo que hagas no dejes de ir a votar no dejes de ir a votar y vamos a salvar a México como acaba de decir Margarita y vamos a poner a México en otro rumbo y en otra dimensión Vicente Fox expresidente de México desde Guanajuato allá en mi querido país muchísimas gracias de nueva cuenta presidente Fox un abrazo buenas noches cuídese y espero verlo el domingo aunque sea un ratito gracias hago una pausa y regreso F del Rincón esa es la cuenta en Instagram en Instagram lo veo como F del Rincón ahí lo espero soy Fernando del Rincón gracias por haberme acompañado si usted quiere si usted quiere nos vemos mañana por supuesto y le recuerdo si no lo veo en conclusiones no lo veo nos vemos mañana gracias